Ey, hombres, ¿está bien decirle a su amigo, marica, quiere llorar? Yo lo escucho llorar, porque todo tiene que ser trago, porque todo tiene que ser conseguirse otra vieja. No sé, todo siempre se voltea hacia lados sexuales, como, ¿para dónde las putas entonces? ¿Por qué? FIFA soy, FIFA soy. Cuando una mujer está triste y, por ejemplo, rompe con su novio, ella llama a sus amigas y las amigas en cuestión de 20 minutos se coordinan, van, compran helado, llegan a su casa, se reúnen, la ponen linda, salen, no sé, hacen algo para que su amiga esté bien. Marica, un man termina con su novia y los vamos a emborracharnos, eso no son penas, se consigue otra, por una cuca no se llora, eso es lo que pasa en los círculos de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya los manes, siento yo, que les empieza a quedar como, no, marica, pues sí, pues me consigo otra. Entonces se consigue a otra y va a violentar a esa persona porque no ha sabido gestionar su tusa y toda la rabia de no poder estar con la persona que ama, se la va a llevar la persona con la que está y empieza a ser infiel y empieza a ser mentiroso y empieza a ser violento y mil cosas ahí. Entonces me parece muchísimo que hace falta muchísimas campañas de gestión de emociones. FIFA soy, FIFA soy.